El vértigo y la adrenalina del motociclismo de velocidad se vivió en Babaoyo por sus 148 años de fundación. Los mejores exponentes de la moto velocidad llegaron hasta este rincón del Ecuador para participar en esta competencia. Babaoyo se ha convertido en la cuna del deporte extremo en la provincia de Los Ríos. Por tal razón, el club Johnny Speed de Motos organizó una válida más de moto velocidad en la que estuvieron presentes pilotos de todo el país y que además tuvo una gran afluencia de público. El anfitrión de esta competencia, Pablo Lavala Fonseca, volvió a lucirse en todas las categorías que se disputaron. Primer lugar en la categoría de AX preparada y un primer lugar en la AX en la 0 a 200. Y bueno, contento que son las dos categorías más fuertes también de la competencia. El vértigo, el motociclismo, a la gente de Babaoyo le encanta aquí, tenemos buenos exponentes de este deporte. Los pilotos mejorando día a día, cada vez aumentando más su nivel de velocidad. Si usted es amante de la moto velocidad y anhela competir, pero no sabe cómo preparar su moto para estas competencias, Luis Tarqui, piloto de esta modalidad, nos da unos tips para que su motocicleta alcance velocidades extremas. Son motos de paseo que se les hacen unas modificaciones con los maestros, amigos, se trabaja con rulimanes rápidos, arreglar lumbreras, se cambia de carburador, escape, cosas que usted tenga en su mente que pueda hacerle para que ganen más velocidad. Para quienes gustan de la moto velocidad, la próxima cita será el 11 de junio en la carrera denominada La Ruta del Río, a desarrollarse en el Cantón Quevedo de la provincia de Los Ríos. Bueno, un saludo para Fuerza Deportiva Stream.